Paco, de esta columna que publica en el periódico El Universal, Carlos Loret de Mola. Para que veas que sí te pone atención, que sí nos pone atención, y nos llama a propagandistas. Dice, los propagandistas al rescate del damnificado AMLO. Está echada a andar la operación de rescate más importante tras el devastador paso del huracán Otis. Salvar al presidente López Obrador. Acatando la línea de la mañanera y apoyados por el aparato propagandístico al servicio del Estado, los medios de comunicación afines al gobierno, los periodistas funcionales al régimen y los intelectuales a sueldo están tratando de justificar que el presidente no avisó a su pueblo de lo que venía echando mano de un viejo recurso. No podía saberse. Para ellos y para el gobierno la prioridad no es el rescate de los damnificados. La prioridad es lavarle la cara al señor presidente porque no actuó a tiempo, no avisó del huracán a los pobladores de Guerrero y se ha quedado chiquito en su respuesta a la magnitud de la emergencia. Yo no sé si Loret ya está en Acapulco. Yo no sé si nos incluye o no, casi lo puedo asegurar, en esto de su columna. Pero yo pregunto si él en su crítica obsesiva a López Obrador, en su odio a López Obrador, también está interesado. Que lo primero, su prioridad es el rescate, es ayudar a los más desprotegidos. No sé en dónde ha estado recogiendo víveres o hacia dónde está apoyando o cuál es el camino para apoyar a los damnificados en Guerrero, mi querido Paco. Pero así la mezquindad de lacras, de personajes... Híjole, iba a decir una palabrota, pero hay gente aquí a mi alrededor, buitres como Carlos Loret de Mola, que es el que encabeza estas campañas en contra del gobierno que, pues ahí está, dando la cara y echando la mano, querido Paco. Vicente, mira, pues qué puedo decir, la verdad es que me da risa, me da risa por una razón, no solo porque el tipo es asqueroso, no, 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 mira, solo hay que recordar algunas poquitas cosas. El socio de Genaro García Luna, cómplice, cómplice de García Luna, y yo lo he señalado, te lo he dicho a ti, lo he dicho en todos lados, cuando me invitan a conferencias, ese hombre debía estar en la cárcel por la complicidad con Genaro García Luna, hay que ver cómo vive como príncipe, gracias a los dineros que disfrazan, que le entregan empresarios, que le entregó el gobierno de Peña Nieto, él decía, no, a mí no me han entregado nada, hay que ver lo que le entregaron a la empresa en la que trabajaba su esposa, a hombres que se entregaron a Felipe Calderón y que querían ser presidente, a Genaro García Luna, entre ellos está quien, a Carlos Loret de Mola y Raimundo Rivapalacio, que son los que sobresalían en ese grupo de protección a Genaro García Luna, hay que ver a dónde tiene su departamento en Miami. ¿A dónde? Eso no sale de gratis, Vicente, que no nos venga a lavar el coco, así que este hombre que puede decir, un hombre que protegió a Peña, que trabajó, que fue cómplice, cómplice de Genaro García Luna, y por lo tanto cómplice de Felipe Calderón Hinojosa, 72 matanzas colectivas en el gobierno de Felipe, y él callado, cómplice de tortura, que eso es por lo que yo insisto que él debe estar en la cárcel. ¿Qué puede decir Vicente? ¿Qué puede decir que le vamos a lavar la cara? Nosotros nunca hemos ocultado, hay problemas graves en Acapulco, los va a haber por mucho tiempo, que se informó, bueno, ahí está el polifoneo, hay testigo de todo eso, pero lo importante es entender quién es Carlos Loret de Mola. Su abuelo fue un asesino, él es cómplice de tortura, su abuelo fue un intimidador de la prensa, pues ahí está él, que nada más lleva la sangre de su abuelo, el gobernador de Yucatán. Así que son de esas palabras, de eso hay que entenderlo, y para quién trabaja, mira para otro periódico, yo hace rato decía, hay que ver el Universal como está manipulando la información, para quién trabaja, pues se está defendiendo a quién, a sus patrones, así que ese es Loret de Vicente, ¿y qué podemos esperar de él que nos ataca a nosotros? Pues sí, claro que tenemos que sentirnos aludidos por eso que dice, porque se está refiriendo a nosotros, pero además el tipo es un cobarde porque no anota nombres, nosotros lo decimos, ¿quién está encabezando las campañas de noticias falsas, de manipulación? Carlos Loret de Mola, con nombre y apellido decíamos hace rato, él no se atreve, nosotros sí, este tipo es un, mira, no sé si es comunicador, pero que es un farsante, es un farsante, y que es un criminal, es un criminal, así que hay que tomar las cosas de cómo vienen Vicente, y es un tipo, pues, ¿quién lo va a leer? Pues toda la gente de derecha, es un tipo que sirve a la ultraderecha, a la derecha, y que es un negociante de la información, Vicente. Pues dejemos esto en que Carlos Loret de Mola está convertido en buitre de Mola, mi querido Paco Cruz, mi querido Paco, yo sigo invitando a esta audiencia diferente, inteligente, para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder, y García Luna, el Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, Maestro, te quiero agradecer por ayer, en medio de terminar fundido, te hayas hecho cargo de la conducción, del espacio nocturno, te agradezco en el alma, tú sabes que no tengo palabras para expresarte mi agradecimiento, pero la verdad, a veces el cuerpo ya no da, y en esa vuelta, así de, de sopetona a Acapulco, pues, las baterías también se bajan, gracias Paco. No hombre, Vicente, siempre va a ser un placer, este, me dejaste una mesa de lujo, me dejaste una entrevistadora, una entrevistada de lujo, este, Nancy Flores y la mesa, así que en un placer Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana Vicente, y aquí estoy por cualquier cosa. Muchas gracias Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros, sin censura.